Desde el pasado martes, los jugadores del Turrialba FC no han entrenado de manera habitual, porque han tenido algunas diferencias económicas con la junta directiva del equipo. Este jueves por la tarde estuvimos en la cancha citética de Cotogol, donde el club realizaría sus prácticas y efectivamente comprobamos que los jugadores están a media máquina. Algunos jugadores conversaron con Alexander Zamora, fiscal de la junta directiva, para tratar de resolver la situación y escuchar la posición de los directivos. Al final de la tarde, nos enteramos que los jugadores y el cuerpo técnico se trasladaron a la cancha citética por la escuela de acción para realizar algunas prácticas. Esto ocurre a pocos días antes de que el equipo enfrente el segundo partido contra Juventud Escazoseña, por los cuartos de final de la Liga de Ascenso y que Turrialba pierde 2 a 1 en el global.